Ante el aplazamiento de todas las actividades previstas en Nerva para los próximos días, a pesar de no costar ningún positivo por coronavirus en la zona, el alcalde José Antonio Ayala, al igual que otros primeros ediles de la cuenca vinera, acaba de publicar un bando municipal anunciando la suspensión temporal de todas las actividades públicas que se realicen en espacios municipales desde el día 12 hasta el 31 de marzo. Ayala aún declaró lo que fue pandemia y esta mañana desde el equipo de gobierno hemos estado nada más que centrados en trabajar sobre qué medidas actuar y lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con el área sanitaria, con el Distrito Norte, con lo que es la gerencia, para que de alguna manera a priori las actividades más urgentes que teníamos esta tarde una y el próximo día otro nos informaran o nos dieran las seis recomendaciones que desde ellos podían tener desde el área y un poco en base a esas recomendaciones decidir lo que íbamos haciendo. La mañana ha ido transcurriendo con distintos comunicados por parte de Diputación, de la FEM, en fin, de muchas llamadas a un sitio o a otro y bueno, ya a final de mañana conseguimos un poco hablar con la dirección del centro porque no nos habían dado respuesta ni la tenemos aún esa respuesta por escrito, solicitándole esa un poco recomendación. Entonces al final el equipo de gobierno lo que hemos decidido, pues el alcalde a última hora de la mañana ya ha firmado un bando con una serie de recomendaciones, más bien de la consejería y de la delegación de salud y eso, que son las que todo el mundo más o menos conoce en cuanto a prevención, de lavarse las manos, no hartose, protegernos con el codo y este tipo de medidas que están diciéndonos por todos sitios. Y en cuanto a lo que es espacios públicos, actividades y demás, pues se ha decidido la suspensión de todas las actividades desde hoy día 12 hasta el 31 de marzo y espacios públicos donde pueda haber algunas personas de más vulnerabilidad al virus y donde se puedan concentrar, pues como han sido el gimnasio, la piscina, el pabellón, la escuela de pintura, todo lo que han sido las escuelas deportivas, tanto culturales como deportivas, la escuela de idiomas, la biblioteca, Guadalinfo, todos estos centros donde puede haber una afluencia de personas, es donde se ha decidido también de actuar y de mantenerlo hasta el día 31. Aparte de esto se va a formar una comisión que estará integrada por los portavoces y por la teniente de Alcalde en Salud y en este caso yo como concejala. Aparte también estarán integrados posiblemente los sindicatos y demás para también el tema de personal y la protección de lo que es personal y con esta comisión por lo que iremos también tratando y valorando todas las informaciones que en estos días nos vayan llegando, de si esto se va a alargar, se va a cortar, hasta que se le dé un poco de fin a lo que es el virus. En torno a lo que sea la evolución que pueda haber en los próximos días, irán informando ustedes de manera periódica. Sí, nosotros todas las informaciones que nos vayan llegando en cuanto a cuidados, cierres, aperturas, toda la información que vayamos recibiendo la vamos a ir trasladando a la ciudadanía, también para, hombre, esperemos que toda la información que vaya viniendo sea positiva y sea de que se pueden ir abriendo los distintos espacios y de que esto vaya pasando. Pero sea cual sea, nosotros rápidamente la trasladaremos. Claro, y desde las autoridades sanitarias, bueno, tenemos que decirlo para tranquilidad del mundo, no hay ningún caso por aquí. No, a día de hoy confirmado en lo que es la zona de la cuenca minera no hay ninguno, porque ahí se está escuchando. En Huerva lo que sí sabemos es que confirmado solo hay uno, que es la persona esta mayor que salió en prensa en todos sitios, y esa es la única confirmación ahora mismo a estas horas en las que estamos que hay. No sabemos, esperemos que no se dé ningún caso nada más ni nada, pero ahora mismo lo que hay es eso. Esto más que nada es todo a modo preventivo por la expansión del virus. Claro, que no se trata de que haya una situación límite, sino que son las medidas que hay que hacer para evitar la propagación, que es el principal problema. Sí, sí, nosotros estamos en el nivel uno de prevención, vamos, simplemente es eso, porque tiene una propagación rápida y todo lo que se pueda evitar, pues hay que hacerlo y poner esas medidas. Pero es mejor ir todo un poco como en Fuente Ovejeuna, todos a una, ¿no? Sí, sí, hay que ir todos en la misma línea y ya está, es mejor prevenir que tener que curar. Claro que sí, porque, bueno, entre las recomendaciones se habla evitar aglomeraciones después de haber mil personas, no se iba a dar el caso en ninguna actividad, pero lo dicho, hay que hacerlo. Sí, verdad, nosotros no teníamos ninguna actividad a priori donde tuviéramos esas cifras de personas o de aglomeración, pero es verdad que, bueno, hay situaciones de mucho contacto, de concentración en pequeños, no sé, una sala, en un pabellón, en muchos sitios y por evitar, pues hay que poner estas medidas. Bueno, simplemente es prevenir y ya está. Sí, prevenir, llamar a la karma, que todos seamos responsables, que tengamos temas de higiene y eso, y que simplemente ahora mismo, a día de hoy, es todo preventivo y esperemos que no tengamos que pasar esa fase. Bueno, la situación es excepcional desde que la Organización Mundial de la Salud declara que esto es una pandemia a nivel mundial y, por lo tanto, hay que tomar medidas, evidentemente, de contención de esa pandemia. La verdad es que lo primero que quiero lanzarle a los vecinos y a las vecinas de Nerva es absoluta tranquilidad. En este caso, en Nerva no hay detectado ningún caso. Parece ser que hay una, o hay una, en observación, de no de este pueblo, en el Hospital de Río Tinto, creo que es de Valverde del Camino, pero digo creo porque tampoco tenemos ninguna comunicación oficial y algunas personas más en la comarca en observación, pero que tampoco es que tengamos ahora mismo ningún tipo de constancia de que haya casos. Por lo tanto, es el momento de eso, del nivel uno de contención y para eso nosotros desde el equipo de gobierno hemos tomado las medidas que han aparecido en el bando y yo lo que le quiero trasladar a los vecinos es, primero, es tranquilidad absoluta, y, segundo, pedirle a todos colaboración para que, bueno, no tengamos que sufrir ningún caso y evitar el que se pueda propagar este virus de procedencia animal, parece ser, que ha saltado a los humanos y que, bueno, está actuando de una manera, a nivel mundial, de una manera más o menos, ahora mismo, no controlada aún. Es fundamental, una de las cosas que quiero remarcar y que me gustaría que los vecinos lo tuvieran claro, es no difundir bulos, no difundir mensajes, cadenas, en redes, que lo único que hacen es alarmar a la población. Por lo tanto, hagamos la vida normal extremando las medidas de higiene, que son la de lavarse las manos, la de no, es decir, compartir zonas muy cerradas con mucha gente, la de estornudar, distancia a la de estornudar, protegiéndose para que los posibles virus no se expandan, es decir, las medidas que de toda la vida nos ha dicho que hagamos cuando estamos resfriados, cuando estamos con una gripe, es decir, que al final es lo mismo, es extremar esas medidas, hacer una vida completamente normal, los supermercados no tienen problemas de abastecimiento, es decir, no tenemos ahora mismo ninguna situación excepcional y entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena y por eso son las medidas que hemos tomado de prevención para que esto no se expanda, es lo mejor. Con lo cual, es decir, el mensaje es tranquilidad, normalidad y colaborar en las decisiones que se toman desde el equipo de gobierno, desde la comisión que se va a crear al efecto para que haga este seguimiento y, como ha dicho la concejala de Salud, va a ser la que va a transmitir lo que van a ser las noticias oficiales y seguir las recomendaciones en cada momento, lo que dicen los expertos, ya nos lo explicaron desde el Ministerio de Sanidad ayer, el tema de la curva, no es lo mismo, tú lo dejas al virus expandirse libremente, primero va a haber muchos más afectados, va a haber mucha más posibilidad de que haya gente mayor o no mayor que pueda fallecer y va a durar más, con lo cual nos va a afectar a todos más. Si ahora mismo lo contenemos con estas medidas que son simplemente preventivas, pues tenemos la probabilidad de que esto dure bastante menos, con lo cual nos vendrá a todos muchísimo mejor. Claro, porque yo creo que es muy importante insistir en eso, que todas estas medidas se toman no porque tenga una letalidad importante, sino porque es la manera de evitar que esa curva vaya subiendo. Ya vemos en China, como hoy por ejemplo, ha habido 15 casos solo. Claro, es decir, en China, que es donde el brote cuando se detecta, bueno, pues estaba ya un poco descontrolado, un poco no, bastante descontrolado cuando ya se detecta, y se empiezan a tomar medidas, bueno, pues esas medidas ya están surtiendo efectos. Nosotros que ya sabemos cómo funciona o cómo está funcionando, los expertos también, cómo está fundiando este virus, pues lo que tenemos que hacer es, desde la más absoluta tranquilidad, pues no a trabajar. Y nosotros aún más, con más tranquilidad, porque en Nerva no hay ningún caso. La provincia de Huelva hay un caso. En Andalucía hay, pues una décima parte de los que puede haber en Madrid. Sí, pues eso, medidas de higiene, medidas de no hacer desplazamientos innecesarios, que podamos contactar con gente que esté en zonas de mucho más riesgo. En este caso son Madrid, el País Vasco, La Rioja, Cataluña. Bueno, pues, si en 15 días evitamos ese tipo de cosas, pues nos estaremos haciendo todo, a nosotros mismos, un favor. Bueno, alcalde, destacar también la colaboración de entidades, asociaciones, en momentos muy importantes, porque hasta las celebraciones religiosas incluso, van a poner un poco de... La verdad es que, bueno, que es para sentirse orgullosos del comportamiento de las asociaciones de este pueblo en la toma de decisiones, absolutamente al hilo de lo que ha hecho el ayuntamiento y al hilo de las recomendaciones que hay. No había casi ni que decirlo, cuando ya había asociaciones que estaban suspendiendo ya sus actividades, pues, simplemente por eso, por colaborar con que esta situación sea una situación lo más corta posible en el tiempo y que afecte a la menor cantidad de personas posible. Esto pasará como ha pasado con otras. La ciencia, yo estoy seguro, que al final termina sacando una solución para este virus, como para tantos otros, y, bueno, pues, decir que la verdad es que, bueno, ahora mismo este tipo de comportamiento es el que tenemos que seguir haciendo hasta que las autoridades sanitaria nos digan que, bueno, que podemos hacer la vida absolutamente normal y podemos concentrarnos y podemos disfrutar de nuestras actividades, que tiempo seguramente habrá. Y aquí en Nerva, pues, seguramente, no habrá problemas porque se puedan celebrar, si no ahora, en otro momento, esas actividades. Por tanto, lo repetimos una vez más y las veces que sean necesarias, tranquilidad, que nadie, bueno, lo que vemos en las redes sociales, de supermercados, desbastados, no tiene sentido. Eso no tiene sentido ninguno. Ni ayuda. Ni ayuda, evidentemente, y menos difundir eso. Claro. Es decir, que son las dos cosas que he dicho. Uno, tranquilidad. No hay problemas de abastecimiento, no hay problemas de circulación de personas de manera normal. No hay, en este caso, ningún caso, con lo cual aquí en Nerva no tenemos que, porque estar, a lo mejor, teniendo comportamientos, que creo que no han llegado a lo que hemos visto por ahí, anómalos en este sentido. Es decir, en intentar acaparar en serio, intentar acaparar productos higiénicos, intentar acaparar productos alimenticios, porque, en principio, no hay ningún problema a la hora de circulación de mercancías y de bienes de consumo por nuestro territorio a nivel nacional. Es decir, que, bueno, que no tenemos problemas. Y, si no tenemos problemas, no tenemos nosotros que comportarnos para crear un problema. De hecho, aquí no está ocurriendo. Las asociaciones, como he dicho, están colaborando. Yo pienso que todo el mundo en este pueblo ya suficientemente mayor de edad como para comprender que esto es simplemente medidas de colaboración para contener la propagación. Pero tranquilidad, una vez más, absoluta. En Nerva, todos los colectivos implicados en las actividades que se iban a desarrollar durante los próximos días, con una previsión alta de afluencia de público, entre los que se encontraban los de Izquierda Unida con el concierto solidario a beneficio del pueblo saharaui, los actos dedicados a la mujer en la sepa de la Frigoré y el círculo comercial de Nerva, la peña madridista con la celebración del Día del Socio, la Plataforma Ciudadana de Afectado por la Inundación con su supercosido solidario y las celebraciones religiosas organizadas por la Armandad del Gran Poder han decidido aplazar sus actos sin el día tras la declaración de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud. Todos coinciden en calificar la decisión como un acto de responsabilidad y prevención. La gente está respondiendo perfectamente, como siempre, como ha respondido siempre cuando se le ha llamado a colaborar con el pueblo saharaui, y la verdad es que ha sido una alegría para nosotros ver la cantidad de alimentos y de cosas que nos han traído. No es solo lo que tenemos aquí, tenemos en la sede también prácticamente la sede abarrotada de alimentos, se están recogiendo en el conservatorio y en el colegio. O sea que, muy bien. Y estaba claro que ante todo lo que está aconteciendo había que suspenderlo. Hombre, evidentemente. Yo creo que es un acto de responsabilidad porque no te puedes fiar de... No se nos puede escapar de que tal y como está avanzando el virus por todo sitio, pues que un día te llega aquí a Nerva y basta que tú hayas hecho algo para que te sientes con esa culpabilidad. No creo que lo responsable era... Se trata, porque ahora mismo aquí no tengamos casos y no sea la situación de otros puntos, pero se trata de ir todos un poco en la misma dirección. Efectivamente, hay que prevenir. Está claro que hay que prevenir. Ahora mismo, yo qué sé, se está utilizando el protocolo. Yo hace un momento ha llegado una señora aquí que es una muy trabajadora del hospital le está diciendo que hay uno que está ahora mismo... Son cosas en observación. Puede que lo tenga, puede que no lo tenga, pero eso es lo suficiente para que tengamos el acto de responsabilidad y de suspenderlo. Muy bien. Bueno, y por supuesto, como ya comentaba, han decidido porque la entrada para este concierto era venir con comida no perecedera y la respuesta, como bien comentaba, ha sido impresionante. Sí, sí, sí. De comida, medicamentos, pañales... Vamos, ha sido espectacular. Espectacular. Una situación, a pesar de lo que se vivió con las inundaciones, pero el pueblo de Nerva no olvida esa problemática saharau. Sí, no, pero además que me llama la atención porque muchas de las personas que han venido a colaborar son personas afectadas por las inundaciones. O sea, que es lo que hablábamos antes, antes de entrar, el que quiere lo hace y el que lo siente, y aquí hay mucha gente solidaria. Bueno, y supongo que también, ya que se ha suspendido, el agradecimiento a todas las personas que iban a colaborar. Bueno, por supuesto. Tenemos que agradecerle al conservatorio que fue junto con nosotros los artífices de lo que se pudiera hacer este concierto, a la asociación flamenca de aquí de Nerva que iban a bailar, a la chirigota del Comando Mocho, y bueno, a Francisco Olmelli que nos iba a presentar esto, en fin, a todo el mundo. Tenemos que estar agradecidos a toda la gente porque sí, porque no puede ser de otra manera. Bueno, ahora lo importante es que esta situación pase cuanto antes, ojalá, ¿no? Hombre, ojalá. Ojalá pase lo antes posible y que yo que sé, que tengamos la suerte que estamos teniendo hasta ahora de que no haya nadie afectado aquí en la comarca. Bueno, sí, ha sido una decisión difícil. Llevamos varios días ya planteándonos. De hecho, ayer tuvimos una reunión en la Junta Directiva y en un principio la idea era continuar porque al fin y al cabo tampoco era una celebración multitudinaria. Estábamos hablando de unos 100, 110 socios que nos íbamos a juntar como cada año para celebrar nuestra onomástica, nuestro Día de Socios con las distinciones de honores que solemos hacer y la comida de enmandad que este año al ser más... habíamos cambiado el formato y era con confirmación, entonces el número de socios que asistían era mucho más que normalmente, la íbamos a hacer en la calle y, bueno, pues nos planteamos el ver hasta el último momento que pudiéramos aguantar para tomar la decisión. Esta mañana, pues la cosa de ayer a hoy había cambiado bastante, se estaban recomendando una serie de medidas, asociaciones de nuestro entorno, estaban tomando la decisión de cancelar sus eventos y, bueno, pues también nos pusimos en contacto con el club, yo llevo toda la semana en contacto con el club porque al fin y al cabo somos una peña oficial del Real Madrid y también nos debemos a las directrices que ellos nos marcan. Ellos en ningún momento nos han exigido de alguna forma de que se abrazara, pero sí nos aconsejaban, de hecho, pues nos habían comunicado que no iba a existir ningún veterano porque la orden del club era de no mandar a ningún veterano a ninguna celebración y que la mayoría de las... la mayoría no, o casi la totalidad de los eventos de las peñas a nivel nacional, pues estaban aplazándolo. Entonces, esta mañana, pues tomamos la decisión responsable a nuestro entender de suspender el evento para más adelante, si Dios quiere pronto, pues ya poderlo disfrutar con garantías suficientes para que no pongamos en riesgo la salud de nadie. Se trata de frenar la propagación, por eso no debemos alarmar que esto es para que se pare esa propagación. Aquí, evidentemente, no hay casos, no hay una propagación importante, pero siempre es bueno ir en consonancia con lo que se está haciendo. Hombre, claro, cada uno tiene que colaborar en la medida de sus posibilidades. Y responsabilidad. Y responsabilidad. si podemos poner nuestro granito de arena. Yo sigo pensando de que esto es algo bueno, que obviamente las autoridades, sobre todo sanitarias, son los que tienen que dar las directrices, pero si cada uno no toma conciencia y no tiene esa responsabilidad individual, pues poco podemos hacer. yo lo hablaba y digo, bueno, pues poco se puede conseguir, por ejemplo, en el caso nuestro, suspendiendo, o sea, aplazando este evento, si después cada uno es individual. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de lo absurdo que resultó el último partido del Valencia con el equipo italiano, que fue a puerta cerrada y luego había 15.000 seguidores en la puerta aglomerado. Entonces, si cada uno no es consciente de que la única forma de parar esto es siendo responsable cada persona, pues conseguimos menos. Pero claro, dentro de nuestra responsabilidad como colectivo, pues no queríamos fomentar esa inconsciencia, ¿no? Y bueno, creo que hemos hecho lo correcto. Bueno, ya como comentábamos esta mañana en la radio, ya nos hablamos de los 2.700 aficionados del Atlético de Madrid que en contra de recomendaciones de no viajarse van a ver el partido a nivel. Es lo que hablamos. Además, me consta de que se les había ofrecido en la línea general la devolución del importe del billete y no han querido hacerlo. Entonces, claro, ante la inconsciencia de algunos, pues hay que tomar conciencia e incluso habrá que tomar en algunos casos medidas más severas si llega el caso. De acuerdo. Bueno, pues recordamos que se iba a homenajear a la asociación de cabalgatas y al amigo Lorenzo, Lorenzo Adame, pero que tendrá en su momento. Sí, vamos, esto no es una suspensión, esto es un aplazamiento, lo que he dicho antes, pero que por poco tiempo, ¿no? Que si la cosa va bien y las medidas que se han tomado y que se deberán de tomar más en adelante van dando su fruto, pues en breve pues tendremos la ocasión de poder disfrutar como cada año ya con la tranquilidad de poder disfrutar todo sin peligro alguno. Desde que ayer por la tarde se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud ha sido constante las decisiones que se han tomado por parte de los organismos competentes, de los gobiernos en todo el mundo, y a nosotros pues nos iba a afectar esto directamente. En primer lugar porque las actividades del lunes que viene, entre ellas estaba una charla, conferencia de amparos rubiales, que bueno, ella se puso en contacto con nosotros ayer, lo veía muy difícil, está en grupo de riesgo por la edad y que no iba a venir. Entonces, si ella no iba a venir el resto de las actividades pues no nos importaba tampoco aplazarla para cuando se pudiera realizar y eso es lo que hemos hecho. Esta mañana a primera hora lo hemos confirmado, que todo seguía cada vez cerrándose más el círculo de intentar evitar aglomeraciones de personas en sitios cerrados y demás, lo que todos sabemos por los medios de comunicación. Así que pues empezamos a tomar decisiones que esas sí nos competen a nosotros solamente porque el equipo docente es el que decide sobre las actividades complementarias y en ese caso hemos suspendido, aplazado las actividades del lunes 16 que era la presentación de un vídeo que hemos realizado con nuestro alumnado sobre la mujer, la exposición de tres pintoras de Nerva, María del Mar, Laura y Leticia y la charla y la conferencia de amparos rubiales. A la misma vez pues ya hemos procedido a anular la excursión del día 31 porque veíamos que prácticamente iba a ser de un momento a otro cuando se iban a empezar a cerrar los centros educativos. Todavía no tenemos constancia oficial de lo mismo pero eso puede ser cuestión de minutos esta misma tarde puede hacerse efectivo así que bueno para allá que las cosas que teníamos a palabra con Sevilla pues se fuera poniendo en conocimiento que no íbamos a ir y demás y que no es lo mismo hacerlo con anticipación que dejarlo todo para el último día. Y ya está y de momento pues hoy nos encontramos con que los alumnos y las alumnas pues han venido muy pocos de los primeros grupos nadie en este horario han venido unas cuantas personas que teníamos pendientes unas grabaciones para este trabajo que estamos realizando sobre la mujer que lo van a hacer ahora que requiere la presencia en la banca de dos en dos y el resto está en el patio hemos venido cuatro o cinco personas y nada más estamos a la espera de continuas novedades que se puedan ir produciendo desde la Consejería de Educación que nos traslada nuestra directora de Cebal Verde por nuestro vehículo de un medio de comunicación interno. Bueno y habrá tiempo ¿no? de esas actividades posponerla y hacerla en cualquier otro momento Pues natural suponemos que sí claro que todo esto es solucionable lo que hay que procurar que todos los colectivos pongamos de nuestra parte también si ya no solo a nivel individual seguir las recomendaciones que nos están dando por todos los sitios y que ya sabemos no hace falta repetirlo pues los que llevamos más o menos colectivos de cierto número de personas pues también tenemos que poner de nuestra parte ¿no? intentar que no se celebren actividades con un cierto número de personas elevado los grupos de edades de personas mayores restringir los actos en los que su presencia sea masiva y nada más y si se puede hacer las cosas se harán en su momento eso es así Claro y que se trata de aunar esfuerzo prevenir ¿no? porque evidentemente nosotros no somos ni una situación de riesgo sostenido ni siquiera de riesgo esporádico pero hay que hacerlo ¿no? y sobre todo cuando por ejemplo aquí en la SEPER pues hay muchas personas que están en el grupo de riesgo ¿no? por edad claro efectivamente aquí hay un cierto número elevado de personas con una edad que está en eso en esas franjas de riesgo y nada pues que se queden en su casa es lo mejor yo no les puedo decir como de hecho no lo he hecho que no vengan a clase pero bueno pues ya se han decidido que no vienen tienen su posibilidad de dejar de venir a clase porque además esto no es una enseñanza obligatoria claro así que bueno mira que hemos decidido ellas tienen sus grupos de WhatsApp por grupo y demás pues hemos decidido que no vamos a ir esta tarde que ya veremos de aquí al lunes que lo que hacemos me lo comunica la delegada y ya está no pasa nada todas las faltas en estos días están justificadas eso sí lo tenemos claro desde desde Huelva y si no esto viene a justificar pues da exactamente igual vamos a ver a la gente de una educación que no es obligatoria le da igual que le ponga falta como que no hasta incluso ayer ya por la tarde es verdad que fuimos barajando el aplazamiento y hoy pues ya lo hemos confirmado y es verdad que ha sucedido todo en muy poco tiempo porque el mismo lunes estábamos rematando con toda la gente y el martes todas las cosas que teníamos previstas desbordado por la que conlleva un evento de esta envergadura pero la verdad es que empezamos a recibir llamadas de unos y de otros de que la verdad no podíamos seguir de espaldas a esa realidad que se está viviendo en todos los lados y un poco pues además de que lógicamente cada uno que organiza una actividad pues lo que quiere es que salga bien y se lo pase bien pues en esta tenemos la responsabilidad añadida de lo que estamos pidiendo pues que esa solidaridad continúe y lo que no queremos en ningún caso es que no solo que a nadie le pase nada sino que alguien pueda acudir con cierto temor y es verdad que ahora pues se dan esas circunstancias y al darse esas circunstancias pues creemos que lo mejor es aplazarlo a una sabienda y queriendo trasladar que creo que también corresponde pues ese ejercicio de naturalidad y de tranquilidad que debemos de intentar desarrollar cierto que hay que tener precaución pero no confundirlo con pánico ni mucho menos estamos en una una provincia como Huerva que en el momento en que estamos hablando tiene un solo caso registrado además de una señora de 77 años que viajó a Italia luego que luego pues claro pues tenemos que no podemos vivir de espalda la realidad que se está viviendo en otros países y habrá que tomar las medidas oportunas pero desde luego no caer para nada en el histerismo entendemos a todas las demás actividades que se han suspendido también por lo que me corresponde con el mercantil aunque ya hablaréis con Juan Carlos Domínguez este rato teníamos alguna actividad y la verdad es que siempre siempre es una sensación de vacío la que te queda cuando suspendes algo y más por una causa como esta claro además era lógico porque como hemos comentado esta mañana por whatsapp si se habían suspendido incluso actividades que iban a concentrar menos gente esta del cocido que iba a ser la más mayoritaria era lógico claro pero ya te digo todo muy desbordado y muy deprisa porque aunque ayer la gente de la coordinadora de Afecta o hablábamos ya antes nosotros teníamos claro que íbamos a suspender le dije que teníamos que mantener al menos la forma y que antes teníamos que hablar con las demás personas que nos ayudaban en la organización y hacer las cosas un poco ordenadamente todo ha sido tan precipitado que esta mañana cuando hablábamos tú y yo no sé si te lo dije pues venía de Jabugo que nos había donado absolutamente todo lo que corresponde a lo que sería la pringa del cocido venía el coche en el maletero del coche que no podía y así ha llegado a Nerva y guardarlo todo en un congelador porque esperamos que pronto podamos hacer esa actividad tan bonita que teníamos programado claro tenemos la suerte aprovecho para decir que que los regalos de viaje que se nos habían dado que eran una maravilla pues como caducan al 31 de diciembre tenemos margen y luego también es verdad que los otros que consintían en entradas de la liga bueno como se ha suspendido de momento pues estaremos siempre a tiempo habrá que canjearla luego cuando se va y habrá que canjearla y bueno sabes me conoces un poco cuando volvamos a hacer esto se hará mejor todavía sin lugar a dudas seguro que sí hasta esta mediodía a partir de la una todo funcionaba correctamente pero empezaron a llegar los mensajes las llamadas de teléfono y que había que que aplazarlo cancelarlo que no se podía celebrar el trigo a nuestras sagradas imágenes porque el tema del coronavirus para prevenir pero esa decisión o la comunican por parte de autoridades por parte de de estancias eclesiásticas sí nos llegan los comunicados desde la Junta Andalucía que hay que aplazarlo todo cerrarlo todo y que y por parte de de la iglesia que se puso en contacto conmigo nuestro cura y que había que cancelarlo por el motivo de que hombre que si ocurría algo que no quedara en nuestra conciencia bueno pues la verdad es que hoy era el otro de los días de culto y suele venir solía participar mucha gente de este tipo de celebraciones la verdad es que sí que en los cultos siempre suelen venir gente sobre todo personas mayores muy devotas además han pasado a lo largo de que hemos tenido las puertas abiertas han pasado una serie de personas que tampoco vamos a cerrar las puertas el que quiera venir que venga otra cosa es que no celebremos la eucaristía pero tampoco podemos cerrar las puertas claro de hecho están ustedes aquí para explicar a la gente ¿no? que es lo que ha pasado hombre claro porque tú sabes más que las redes sociales se expanden ¿no? pero todo el mundo no está metido en las redes sociales porque hay personas que no tienen whatsapp no tienen correo electrónico no tienen facebook no tienen nada y hay que darle su explicación bueno y esto de cancelar todas estas actividades ¿hasta dónde va a llegar? ¿va a afectar también al certamen de de música cofrada? entiendo ¿no? la verdad la verdad es que ya está cancelado también bueno cancelado cancelado no lo hemos apuesto sí porque nuestra intención es celebrarlo más tarde o más temprano nosotros vamos a celebrar lo que yo también me pregunto es ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? porque es que ya también me estaban proponiendo de cancelar el pregón el vía cruzi el listo lo otro de tranquilidad yo creo que todavía es muy precipitado para tomar que ver cómo evoluciona exactamente que vemos que esto sigue a más pues entonces se seguirá aplazando o cancelando las cosas lo que está claro es que hay que hacerlo de manera conjunta lo han hecho todas las asociaciones se ha suspendido todo y evidentemente había que remar en la misma dirección la verdad es que sí pero por otro lado como también nos comunicamos con varios curas párrocos no tenemos que lo hemos tomado la decisión pero que no hemos que el obispado no no nos ha mandado como nos mandó con el besa mano y el besa pie que había que cancelar entonces la decisión ha partido a raíz de claro de todos los puntos informativos y de todas las redes de información que nos han ido llegando las noticias de que había que cancelarlo todo público entonces todo lo público había que cancelar no es el año de mejor suerte no la verdad es que no que hemos entrado con mal pie pero en fin esperemos que que nos sonría un poquito lo que queda de año porque vamos la entrada del año ha sido muy mal pero bueno bueno seguro que sí que dentro de no mucho tiempo todo esto será un recuerdo la verdad es que sí lo que lo que más nos alegra digamos y nos fortalece que dentro de poquito tendremos aquí nuestro gran poder y esperemos que lo podamos venerar como Dios manda que este coronavirus no nos afecte tan poco buenas tardes sabemos bien como es la cosa en el mundo entero porque vivimos con coronavirus con el tema de coronavirus y aquí tengo la hoja las recomendaciones del obispo como tenemos que tratar las cosas y claro que hay que prevenir y por eso se cancelan los actos del culto si se trata de triduo de la catequesis los eventos para prevenir se trata no permitir entrar a virus en los sitios cuando ya viene coronavirus acá ya es muy tarde demasiado tarde para hacer para cortar los eventos hay que hacerlo antes mucho antes y por eso creo que ya es último momento para hacerlo y por eso también también estamos haciendo estas cosas vamos a hacer las oraciones así como podemos donde podemos porque somos la gente de la fe todo está en las manos de Dios eso creemos nadie lo niega pero Dios nos dio el cerebro para que lo usemos y para que pongamos las cosas así como se debe para prevenir estamos en un momento muy difícil por eso hay que prevenir como se pueda hay que actuar con responsabilidad hay que actuar con responsabilidad claro y con prudencia tenemos que estar prudentes en estos momentos ¿qué le diría padre a las personas que nos estén viendo ahora y que vayan a echar de menos estar aquí en su iglesia es un dolor creo que para las la hermandad que ha trabajado mucho para preparar el triduo y los eventos las fiestas para mí como parroco para la gente que está en las casas y no puede venir pero tenemos que ver todo eso con los ojos de la fe somos gente de fe entonces Dios sabe lo que hace en nuestra vida tal vez quiere decirnos con estos momentos difíciles algo tal vez quiere que despertara nuestra fe quien sabe es un misterio ojalá salgamos de esta crisis todos bien con salud y fortalecidos en la fe por último se recomienda especialmente a colectivos de personas mayores o con patologías respiratorias extremar las medidas de protección personal evitando las concentraciones de personas para más información consultar fuentes siempre oficiales como la página web del Ministerio de Sanidad o el teléfono de información de la Junta de Andalucía en el 955 54 50 60 60